¡Tres, dos, tres, dos, uno! Martín Bernal Ventura, mejor conocido como el Tiburón de Puerto Marquez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Guerrero, participó en la Prueba Reina, organizado por el Reto Acapulco. En el marco de sus 26 aniversarios, el atleta del Aguagro nadó 22 kilómetros, saliendo a las 3 y media de la madrugada de Playa Manzanillo a Puerto Marqués, retornando nuevamente a Playa Manzanillo, registrando un tiempo de 5 horas, 57 minutos y 15 segundos. Bueno, para esta travesía de 22 kilómetros, la verdad que sí fue muchísimo entrenamiento, una dieta muy balanceada, la verdad que eso implica muchísimo, muchísimo esfuerzo y sacrificio, de verdad, me costó muchísimo, pero la verdad lo logré. El cruce de Bahías es una competencia de natación, pero también muy mental, y el triatlón para mí es también parte de mi vida, o sea, el triatlón para mí es para mantenerme en una forma deportiva completa, y así que no tenga que descompensarme para poder nadar en largas distancias. El alumno de la Escuela de Comercio pasó a la historia como atleta del Aguagro en cruzar dicha distancia, informó Paraguagro TV, Daniel Albarrán.